¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes un montón de cosas en mente, yo te daría un consejo. Podrías de repente esconder un par de sobres en el lugar donde se conocieron, o de repente podrías poner a una corazón haciendo encuestas a las personas para ver de qué serían capaces por amor. Tú eres David, ¿verdad? Porque hay una persona que está pensando en ti en este momento y que te está dedicando esa locura de amor especial para ti. Y ella, Caroline, te quiere decir el día de hoy. Sabemos que no ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos y la forma en que se dio. Sé que no hay un solo día para mostrarte lo mucho que te amo, porque hay muchos, y hoy es uno de ellos. Llegaste rompiendo barreras y cambiando esquemas. Entraste de una vez, sembraste en mí una quimera, y casi sin saber quién eras me deslumbraste. Y como te repito, no fue mucho el tiempo que tuvo que pasar, lo sabes. Necesitaste de pocos instantes, de escasos encuentros para alejar de mí esa absurda soledad. Déjame caminar a tu lado. Permíteme acompañarte en tus alegrías y penas. Déjame ser quien te llene de besos y esperanzas nuevas. Solo te digo que pongo ante Dios agradeciendo todo lo que está sucediendo, pues has sido quien en el menor de los tiempos me ha demostrado que es válido su vida. Y te doy gracias por llegar a mi vida justo cuando menos lo creía, pero cuando más necesitaba que fueras. Ahora solo te pido que tomes mi mano, y te dejes no solo querer, sino que me permitas además demostrarte que este albañil al que tanto amamos está siendo su mejor plan. Y que pase lo que pase, cuando no esté junto a ti, estarás en mi corazón como ella en el mundo. Esa locura de amor, David, es especialmente para ti. El día de hoy Carolina y estoy emocionado, te inspirado por el grato de amor, para decirte que te quiere, y para coronarte como el rey de su vida. Permíteme la coronita y la coronita me muero. Ahí está. Y el regalo que ella te quiere dar, mucho cariño, para ti. No te lo esperabas, ¿verdad? Una foto, por favor, me la parezca enamorada. Que se bese, que se bese, a mí todo me da foto nomás.